Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP. Me encuentro de nuevo en Albali Centros de Formación en Alicante, donde podéis obtener el carnet de instalador electricista. Si estáis interesados en esa formación, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Gracias a estas instalaciones, vamos a podernos introducir en un sector muy importante de la electricidad y novedoso para el canal Electricidad FP, las instalaciones solares fotovoltaicas. En este vídeo cuento con Roberto, profesor de Albali Centros de Formación, que me va a ayudar a poder realizar este vídeo. Vamos a realizar una instalación solar fotovoltaica de tipo básico. Va a ser una vivienda aislada de la red. Realizaremos el paso a paso de una instalación solar fotovoltaica en una vivienda. Además, quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a hablar, Roberto y yo, del presente y el futuro de este sector tan importante. Con este vídeo vais a poder aprender a realizar esta instalación en vuestra vivienda. Pero cuidado, es muy importante tener una formación específica. Roberto os lo va a explicar. Como muy bien dice Germán, para hacer este tipo de instalaciones, necesitamos tener una serie de formación, que es la de carnet de instalador básico. Este tipo de instalaciones, normalmente en una vivienda unifamiliar, son pequeñas y simplemente con el básico nos valdría. Pero tenemos también una formación específica para fotovoltaica, para poder hacer instalaciones de potencias superiores. Para las formaciones, en Albali lo que utilizamos es el reglamento electrotécnico de baja tensión, más un libro de instalaciones específicas, instalaciones eléctricas de interior, más el libro de instalaciones solares fotovoltaicas. Con lo cual, ya simplemente con el básico, accedemos a estar preparados a hacer una instalación solar fotovoltaica de hasta 10 kilovatios. En otro curso, que es más específico, es la especialización del carnet, lo que nos presentamos es a la Instrucción Técnica 40 del reglamento, que nos habla de instalaciones generadoras, generadoras, donde tenemos nosotros un material propio de instalaciones solares fotovoltaicas. A partir de este curso, es cuando no tenemos límite para firmar en potencia. En este vídeo en concreto, vamos a ver una instalación solar fotovoltaica, aislada de red y con acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Pues imaginad una vivienda de campo, algo muy habitual, por ejemplo, aquí en Alicante. Viviendas que están en zonas rurales, alejadas y no tenemos suministro eléctrico. Los paneles solares nos van a dar la electricidad. ¿Por qué acumulación? Porque necesitamos baterías, queremos que esa vivienda podamos usarla tanto de día como de noche. Vamos a ver todos los elementos antes de realizar la actividad. Aquí vemos paneles o placas o módulos fotovoltaicos. Son los elementos que absorben la energía del sol y la transforman en electricidad. Este panel de tipo esquemático nos va a permitir entender todos los elementos de una instalación solar fotovoltaica de forma muy didáctica. En este caso, en este tablero, ya tenemos una instalación real de vivienda, una instalación solar fotovoltaica. Este foco está representando al sol, tenemos el módulo fotovoltaico, en este caso un inversor que también a su vez es regulador de carácter híbrido y contamos con todas las protecciones. El consumo de la vivienda estaría representado por esta lámpara. Ahora no entro en detalles porque lo vamos a ver a continuación. Por último, contamos con este tablero. En este caso, en vez de un único panel fotovoltaico, tenemos varios. Son pequeñitos, son de tipo didáctico, no son reales, pero nos permiten realizar diferentes configuraciones. En este caso, jugaremos con conexiones a través de estos bornes, conexiones serie, conexiones paralelo, para realizar diferentes configuraciones de conjuntos o strings de paneles. Como siempre, tendremos un regulador que regulará la salida de voltaje que nos dé lo que nosotros conectemos. Podremos realizar medidas para comprobarlo. Este panel nos va a servir para entender todos los elementos. Aquí tenemos el módulo o panel fotovoltaico que nos va a dar energía eléctrica. Tenemos instrumentos de medida para saber qué potencia nos está dando, como podéis ver, vatios partido por metro cuadrado, y a su vez podemos medir la salida de corriente, amperaje, o en resumidas cuentas, carga eléctrica, energía eléctrica que nos da. De aquí el panel, acudimos, como dice esta flecha, al regulador. ¿Qué hace Roberto el regulador? El regulador lo que nos hace es suministrar, controlar, la tensión y los amperios hora de carga de la batería, para que la batería cargue en un estado óptimo y hasta su nivel máximo de carga. En un estado óptimo de voltaje, porque tenemos que indicar, seguro que quien está viendo este vídeo sabe más o menos de qué hablamos, que este voltaje, este amperaje, sería en corriente continua y nuestros receptores en vivienda suelen ser de alterna. Podemos también tener de continua, pero es lo menos habitual. Del regulador, como comentaba Roberto, acudimos a la batería. Es el sistema de acumulación o almacenamiento. En caso de que los paneles no estén dando energía suficiente, consumiremos energía eléctrica de la batería. ¿Qué podemos decir que hace el inversor? Elemento importantísimo, Roberto. El inversor lo que hacemos es transformar la corriente continua en corriente alterna, para poder suministrar cargas a 230 voltios. Eso es. En resumen, el panel produce, los receptores, nuestra vivienda, nuestros electrodomésticos, nuestro alumbrado consume, y estos tres elementos, digamos, que hacen la transición y regulación necesaria. La batería almacena lo no consumido, el regulador da paso de la generación a la batería, a la acumulación, y esto que producimos o almacenamos, el inversor lo convierte para poder usarlo. El anterior panel era muy didáctico, pero no estaba conectado. Ahora estamos con una instalación real en funcionamiento, ¿de qué tipo? Aislada de red, con baterías, con sistema de acumulación. Esta sería una maqueta de una instalación real, de las que podemos encontrar, siempre teniendo en cuenta que es aislada, estamos teniendo la energía a través de batería, y de nuestro panel fotovoltaico. Estos serían nuestros módulos fotovoltaicos, nuestros paneles, los streams que nosotros tendremos montados en los tejados, y vemos que tenemos las salidas de corriente continua, positivo o negativo, de la instalación. Y vamos a pasar por una cosa que muchos instaladores no le dan mucha importancia, porque consideran que el regulador ya está protegido, que es verdad que nos lo venden muchas veces, como que tenemos unas protecciones dentro del regulador, y se olvidan de lo que es proteger la parte de continua, la parte de generación, con lo cual tenemos unas protecciones al lado de la continua. Estas serían las protecciones que nos vienen del lado de continua. Entonces vemos que tenemos que tener protecciones específicas, para nosotros tener, lógicamente, acorde las protecciones de continua y las protecciones de alterna. Y aquí vemos, en concreto, las protecciones de continua. Simplemente con unos porta fusibles nos valdrían. Luego estamos preparando para poner un sobre tensiones. Como siempre os digo en todos mis vídeos, importantísimo los pares de apriete de los bornes de toda protección eléctrica. En este caso también estamos en continua. Pensad que por estos dos cables pasa toda la energía generada por los paneles fotovoltaicos. De las protecciones entraríamos al inversor. Este inversor en concreto es un inversor que también es regulador, que nos está controlando un poco toda la instalación, o nos está proporcionando la transformación de la corriente continua a la corriente alterna. Como vemos, ya de aquí saldríamos con cables en corriente alterna, que iríamos a unas protecciones también en corriente alterna. Un cuadro de protección es normal, simplemente un diferencial, un térmico, para tener una serie de protecciones. También remarcar que tenemos que tener este tipo de protecciones porque nosotros tenemos ahora nuestra propia fábrica de electricidad aquí arriba, en los paneles, con lo cual tenemos que poder controlar y dominar nuestra instalación, no solamente en nuestra casa, sino también en nuestros paneles. De aquí pasaríamos a, lógicamente, las protecciones que me vienen de la batería. La batería también es un acumulador, mejor dicho, de electricidad, con lo cual nosotros también debemos de poder decir, en nuestra instalación ya no queremos energía, con lo cual cortamos nuestras protecciones y podríamos hacer trabajos con seguridad. Como vemos, si simplemente levantáramos los térmicos de nuestras protecciones, nuestra casa ya tendría nuestro consumo. Como decía anteriormente Roberto, que este elemento, que es tanto inversor como regulador y además híbrido, es el sistema que controla toda la instalación. Pues vamos a comprobarlo. Fijaos aquí el dibujo. Nos está diciendo que el panel está regulando, en este caso, para cargar la batería. Como veis, está en proceso de carga y, a su vez, nos lleva energía eléctrica en continua, ¿verdad, Roberto? Si no me equivoco, al inversor para que lo transforme en alterna y mi lámpara, que sería mi vivienda, sería mi instalación, pueda consumir de ese panel. Es decir, ahora mismo estamos tanto cargando batería como consumiendo electricidad. Vamos a comprobar estas dos tensiones. Roberto, ¿podrías decirme cuál es en continua y cuál en alterna? En principio, la que tenemos en continua, podemos ver diferentes parámetros de... Pero aquí, en concreto, vemos los 11,1 voltios que tenemos desde la batería y nos están suministrando el regulador 229 de 28 voltios, 230 voltios, digamos, en corriente alterna. En alterna. ¿Podemos hacer esas comprobaciones con el polímetro? Sí, claro. ¿Cuál sería la zona más correcta para comprobar el voltaje en continua, esos 11 voltios que hemos dicho? Lógicamente, en bornes de la batería. Sería la forma más correcta de medir. Y siempre en protecciones, ¿verdad? Sí. Si nos fijamos, tenemos aquí un tornillo y otro tornillo, positivo y negativo, voy a medir ahí. Con las puntas del polímetro, pincho aguas arriba de las protecciones de la batería, borne positivo y negativo. Debería darnos 11 voltios. Vamos a verlo en el polímetro. Fijáis, vemos 11,4, 11 voltios aproximadamente, y en este caso el polímetro de Albal y Centros de Formación es automático y se cambia automáticamente a voltaje en continua. No es necesario que yo le diga si estoy en continua o en alterna. Este es el voltaje que tenemos a la salida del inversor y a la entrada de nuestra instalación. Debería ser en alterna, 228 voltios. Vamos a comprobarlo. Vemos 229,2, es decir, lo mismo que nos decía en este caso en alterna como podéis comprobar. La instalación funciona perfectamente. Una vez visto el sistema de forma global, vamos a ir a los paneles fotovoltaicos, porque lo normal no es tener solo uno. Tendremos varios módulos. Y ya sabéis, si os dedicáis a la electricidad, que en función de si lo conectamos en serie o en paralelo, podremos jugar con el voltaje o el amperaje que generen esos paneles. Eso dependerá de la energía eléctrica que nosotros demandemos y, por supuesto, del voltaje que demanden nuestro sistema de baterías o de acumulación. Es lo que vamos a ver en esta parte de aquí. En principio aquí lo que estamos simulando sería la forma de conectar, por ejemplo, un stream en serie. Entrada, salida, salida es la entrada del siguiente módulo y la salida de ese módulo, la entrada del siguiente. Al final lo que estamos haciendo es una conexión en serie en la que al final nos encontraremos, por ejemplo, sin utilizar todos los streams, con dos conectores, positivo y negativo. Estos al final los conectamos donde nos interesan. Y ahora mismo tendríamos, desde el primero hasta el sexto, conectados todos en un stream en serie. Eso es, es lo que te quería preguntar. En este caso hemos conectado seis paneles, ¿verdad? Porque llegamos hasta aquí, hasta PV-06 y están conectados, como bien ha explicado, en serie. Al final siempre nos van a salir dos cables, positivo y negativo. Un pequeño recordatorio del profesor. Sabréis, si os suena de las baterías de automoción, que un elemento generador, como puede ser en este caso la batería, si lo conectas en serie estás añadiendo su mando voltaje, si los conectas en paralelo estás añadiendo su mando amperaje. Roberto os va a hacer otra aclaración. Lo más habitual en España es tener toda la orientación siempre sur. Ventajas que tenemos la gente que vivimos en la zona sur de España es que muchas veces tenemos viviendas con dos aguas. Los tejados tienen dos aguas, una a este, otra a oeste, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es montamos un stream, por ejemplo, en serie, quedándonos las puntas al final positivo o negativo, siempre a este. Y el otro stream a oeste, no podemos mezclar nunca extremes que tengan diferentes momentos de generación, digamos. Entonces, el lado oeste nos saldrán. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Unas conexiones en serie, como estamos viendo, como he dicho antes, salida-entrada, salida-entrada, pero se nos quedan cuatro cables, que estos los conectamos en paralelo. Con lo cual, lo que hemos hecho es ganar tensión e intensidad. Gracias a Blinker, desde hoy podéis llevaros uno de estos maletines, de la marca Wallen. Están formados por un atornillador y por un taladro de impacto de 12 voltios más dos baterías. Si os habéis quedado hasta aquí en el vídeo, aprovecho para presentaros el siguiente sorteo. Os digo cómo participar en el sorteo de este maletín. Es muy sencillo. Tenéis que acceder al enlace de la descripción del vídeo y rellenar un formulario. Una vez rellenado ese formulario, os llegará un correo electrónico con las condiciones del sorteo. ¡Mucha suerte a todos! Sí que es bastante común. Estamos acostumbrados a verlo en viviendas de chalés de campo, en los tejados desde hace ya muchos años, en instalaciones como las que hemos hablado en este vídeo, instalaciones aisladas de red, pero cada vez más común también verlo en edificios normales y corrientes de ciudades. ¿Por qué? Porque todo esto viene impulsado desde Europa, desde la Unión Europea. Hay muchísimas ayudas, hay subvenciones y hay una agenda marcada respecto a las energías renovables que va a ir dinero a promover este tipo de instalación tanto en vivienda unifamiliar como en vivienda de edificios y, por supuesto, también en industria. Pues sí, también por dos motivos. La luz y el gas se están encareciendo cada vez más y, por lo que decía anteriormente, si además hay subvenciones, entrar a ello es más barato, por tanto, más rentable, pero es que además, si se implanta, los elementos van a ser cada vez más baratos. No sé si tú... En concreto, tenemos siempre la fotovoltaica como el concepto de una vivienda unifamiliar y cada vez se está poniendo más en instalaciones comunitarias porque simplemente nos podríamos eliminar lo que es el gasto de servicios generales, lo que son los gastos comunitarios. O sea, no podemos tener, probablemente, suficiente espacio para generar a todos los vecinos, pero sí a generar un coste comunitario, con lo cual, ya no solamente es en viviendas, sino unifamiliares, sino también en comunitarias. Cuando dice Roberto, servicios generales, que a lo mejor algún seguidor no sabe a qué nos referimos, es la instalación comunitaria de escalera, portal, ascensor, alumbrado de emergencia. Si hay ya la comunidad, nos estamos ahorrando ese dinero mensual, pues es una ventaja más. Por supuesto, formarse siempre es necesario, lo decimos todos, formarnos a lo largo de la vida, a lo largo de la carrera. En electricidad, mucho más, porque siempre sabéis que tenemos que trabajar con seguridad. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Germán, puesto que un instalador ya no simplemente tiene que ser una persona que tengo los conocimientos adquiridos de hace tiempo, sino que debería de ir reciclándose. Pero aún así, por ejemplo, para instaladores que estáis ejerciendo, pero sin embargo, os falta algo de especialización y de profesionalización, para eso estamos en Albali, centros de formación, donde podéis conseguir, el que no lo tenga, el carnet de instalador básico autorizado, con todas sus instrucciones técnicas, con toda su normativa, en el que intentamos que no solamente aprendáis un texto legal, sino a trabajar de una manera con seguridad siempre y de una manera más eficiente. Y, para los que ya sois instaladores, tenemos lo que es la especialización de solares fotovoltaicas, que es el tema que nos estábamos, que estamos viendo hoy, en el que podemos profesionalizarnos, especializarnos en instalaciones generadoras. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo que hemos realizado Roberto y yo para introduciros en el mundo de las instalaciones solares fotovoltaicas. Dejadme abajo en comentarios si estáis interesados en realizar vídeos de este tipo, con instalaciones más complejas. Y nada, como digo siempre, saludos a todos, seguimos aprendiendo. ¡Gracias!